¿En qué consiste el juicio final? El juicio final o universal consistirá en la sentencia de vida bien, de la vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Reunidos todos juntos delante de sí, tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Es ahí cuando se da la unión del cuerpo ya glorificado con el alma que está gozando de la presencia de Dios. O al contrario, se da la unión del cuerpo que es glorificado, pero no para el bien, sino para el sufrimiento, para el dolor, con el alma y pasa al infierno. ¿Cuándo tendrá lugar ese juicio? El juicio final sucederá al fin del mundo, del que sólo Dios conoce el día y la hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!